Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola crack sean bienvenidos al canal. Ganar es crucial. México y Panamá se enfrentan este miércoles en vivo en directo online gratis por la fecha 11 de las eliminatorias a Qatar 2022 en el Estadio Azteca. Revisa los horarios y todo en cuanto al minuto a minuto de este vibrante choque en la siguiente nota. Sigue la transmisión del encuentro en toda América Latina desde las 9 pm, hora local, y una más en Perú, a través de las señales de Tudeme, Spien, Stari, NX, Canal 5 y Azteca 7. La selección mexicana tratará de ahogar a la de Panamá en la altura del Azteca para sumar tres puntos y poner un pie en el Mundial de Qatar. El tri ha sumado solo cuatro unidades en sus últimos cuatro partidos. Perdieron con Estados Unidos y Canadá, vencieron a Jamaica y empataron con Costa Rica, lo que los envió al tercer lugar de la tabla con 18 puntos, los mismos que Estados Unidos, cuatro debajo del líder Canadá y uno por encima de Panamá. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de México y Panamá. En los últimos partidos, la selección mexicana ha mostrado poca contundencia en el ataque y si eso se ha notado poco es porque derrotó a Jamaica con dos goles de última hora, que maquillaron el mal paso del equipo, también urgido de mejorar su defensa en jugadas a balón parado. Panamá, por su parte, ha sido uno de los rivales más enconados de México en los últimos años y jugará este miércoles sin complejos, confiado en que si gana tres puntos entrará en la zona de clasificación directa al Mundial y relegará a los mexicanos. Después del duelo en el estadio azteca, México recibirá a Estados Unidos, visitará a Honduras y jugará en casa ante el Salvador, mientras que Panamá recibirá a Honduras, visitará a Estados Unidos y recibirá a Canadá, en los que serán los últimos partidos del octagonal final de la CONCACAF.